«La cosa. ¿Quién hay ahí?» de John W. Campbell Jr. Capítulo 7 El Dr. Cooper se levantó cansadamente de la litera y lavó cuidadosamente la jeringa hipodérmica. El leve tintineo de esta repercutió con harta sonoridad en la habitación atestada, ahora que la gorgoteante risa de Blair se había extinguido finalmente. Cooper miró a Gary y movió con lentitud la cabeza. «Un caso sin remedio, me temo. No creo que podamos convencerlo nunca de que ahora ese monstruo está muerto». Norris rió con aire indeciso. «No estoy seguro de que usted me pueda convencer a mí. ¡Oh, que el diablo se lo lleve, McGrady!» «¿McGrady?» preguntó el comandante Gary, volviéndose para mirar sucesivamente a Norris y a McGrady con curiosidad. «Las pesadillas», explicó Norris. «McGrady formulaba una teoría sobre las pesadillas que tuvimos en la estación secundaria después de descubrir a ese monstruo». «Y la teoría era», dijo Gary, mirando tranquilamente a McGrady. Norris contestó por él con voz espasmódica, inquieta. «Que ese ser no estaba muerto, que tenía algo así como una existencia mucho más lenta, una existencia que le permitía, con todo, tener vagamente conciencia del transcurso del tiempo, de nuestra llegada, después de interminables años. Soñé que ese ser podía imitar cosas». «Y puede imitarlas», gruñó Cooper. «No sea tonto», replicó con brusquedad Norris. «No es eso lo que me preocupa, es el sueño. Ese ser podía leer los pensamientos y las modalidades personales». «¿Qué tiene de malo eso?» «El asunto parece inquietarlo más que la idea de lo que nos divertiría un loco en un campamento antártico», dijo Cooper, señalando con la cabeza a Blair que se había dormido. McGrady meneó lentamente su cabezota. «Usted sabe que Conan es Conan porque no solo parece Conan, cosa que estamos empezando a creer podría conseguir también esa bestia, sino porque piensa como Conan y se mueve como Conan. Eso exige algo más que un simple cuerpo que se le parezca. Exige el pensamiento de Conan y sus modalidades. Por eso, aunque uno sepa que podría obtener el aspecto de Conan, uno no se inquieta mucho sabiendo que tiene un cerebro de otro mundo. Un cerebro totalmente inhumano y que difícilmente podría reaccionar y hablar como uno de los hombres que conocemos y hacerlo tan bien como para engañarnos por un solo momento. La idea de ese monstruo imitando a uno de nosotros es fascinadora, pero irreal, porque es demasiado integralmente humano para engañarnos. No tiene un cerebro humano». «Como antes dije, usted sabe decir las cosas más graves en el más grave de los momentos», dijo Norris, contemplando sin pestañear a McGrady. «¿Quiere hacerme un favor de rematar ese pensamiento de un modo u otro?» Keener, el cocinero de las cicatrices, estaba de pie cerca de Conan. Repentinamente cruzó toda la atestada habitación, se acercó a su familiar hornillo y desprendió ruidosamente sus cenizas. «Ese ser no ganaría nada con asimilar simplemente el aspecto de alguien a quien tratara de imitar», dijo el Dr. Cooper con tono contenido, como si pensara en voz alta. «Tendría que comprender sus sentimientos, sus reacciones. Ese ser es inhumano. Tiene unas facultades de imitación que exceden, con toda excepción, posible la del hombre. Un buen actor, adiestrándose, puede imitar a otro hombre, las modalidades de otro hombre, lo suficiente para engañar a la mayoría de la gente. Desde luego ningún actor podría imitarlo en forma perfecta como para engañar a los que han estado conviviendo con el imitado en la total intimidad de un campamento antártico. Eso exigiría una habilidad sobrehumana». «Ah, también a usted le ha picado el germen», dijo Norris, y profirió una blasfemia en voz baja. Conant, que estaba de pie, solo en un extremo de la habitación, miró a su alrededor con ojos frenéticos y muy pálido. Un suave remolino de los hombres los había agolpado poco a poco en el otro extremo, de modo que él se había quedado solo. «¡Santo Dios! ¿Quieren callarse ustedes dos, Jeremías?», dijo Conant con voz trémula. «¿Qué soy yo? ¿Algún ejemplar microscópico que están disecando? ¿Algún desagradable gusano que analizan en tercera persona?». Macready lo miró. Sus manos, que se retorcían lentamente, cesaron por un momento de moverse, y dijo «Nos divertiremos mucho. Ojalá usted estuviese aquí. Firmado, todos». «Conant, si usted cree que está pasando un mal rato, pase al otro lado por unos minutos. Usted tiene algo que nosotros no tenemos. Sabe cuál es la respuesta. Le diré algo. En estos momentos, usted es el hombre más temido y respetado del gran imán». «Dios mío, ojalá usted pudiese ver sus ojos», dijo Conant con voz entrecortada. «Déjese de mirar, ¿quiere?». «¿Qué demonios va a hacer?». «¿Se le ocurre alguna idea, Dr. Cooper?», preguntó con firmeza el comandante Gary. «La situación actual es algo complicada». «¿De veras?», replicó con tono brusco Conant. «Venga aquí y mire a esa gente. Su aspecto es idéntico al de esa jauría del pasillo. Benning. ¿Quiere dejar de jugar con esa maldita hacha para hielo?». El filo de cobre resonó sobre el piso cuando el mecánico de aviación dejó caer nerviosamente el hacha. Benning se inclinó, la recogió de inmediato y la alzó con lentitud, haciéndola girar entre sus manos, mientras la mirada de sus pardos ojos se paseaba espasmódicamente por la habitación. Cooper se sentó sobre la litera junto a Blair. La madera crujió ruidosamente. En el otro extremo del corredor, un perro aulló de dolor y llegaron suavemente hacia ellos las tensas voces de los conductores de trineos. «El examen microscópico sería inútil, como ya ha señalado Blair», dijo pensativamente el doctor Cooper. «Ha transcurrido un tiempo considerable. Con todo, los test de suero serían terminantes». «¿Test de suero? ¿Qué quiere usted decir en realidad?», preguntó el comandante Gary. «Si yo tuviera un conejo al cual se le ha inyectado sangre humana, que es un veneno para los conejos, naturalmente, como lo es para ellos la sangre de cualquier otro animal que no sea otro conejo, y las inyecciones continuaran durante algún tiempo en dosis crecientes, el conejo estaría inmunizado contra los hombres. Si le sacara una pequeña cantidad de sangre, la pusieran en un tubo de ensayo para separarla y le agregaran un poco de sangre humana al suero limpio, se operaría una visible reacción, la cual probaría que la sangre era humana. Si se le añadiera sangre de vaca o de caballo, o cualquier otro material de proteínas que no fuese la sangre humana, no se operaría reacción alguna. Eso sería una prueba terminante». «¿Quiere indicarme dónde podría yo atrapar a un conejo para usted?», preguntó Norris. «Siempre que ese lugar esté más cerca que Australia. No queremos perder tiempo yendo tan lejos». «Sé que no hay conejos en la Antártida», dijo Cooper con gesto de asentimiento. «Pero se trata simplemente del animal usual. Cualquier animal que no sea el hombre servirá. Un perro, por ejemplo. Pero eso requeriría varios días, y debido al tamaño mayor del animal, exigirá considerable sangre. Dos de nosotros tendremos que contribuir». «¿Bastaría conmigo?», preguntó rápidamente Gary. «Valdría por dos», asintió Cooper. «Me pondré a trabajar en ello inmediatamente». «¿Y qué será de Conan mientras tanto?», preguntó Keener. «Saldré por esa puerta y me iré derechito al mar de Ross antes que cocinar para él». «Quizá sea un ser humano», empezó Cooper. «¿Un ser humano?», exclamó Conan, estallando en un torrente de blasfemias. «¿Un ser humano? ¿Que quizá yo sea un ser humano? ¿Por quién diablos me toman?». «Por un monstruo», replicó Cooper con aspereza. «Ahora cállese y escuche». Conan se puso pálido. Se sentó pesadamente cuando la acusación se concretó en palabras. «Hasta que lo sepamos con seguridad, se puede esperar razonablemente que lo encerremos bajo llave», dijo Cooper. «Si usted no es un ser humano, es mucho más peligroso que el pobre Blair, y yo cuidaré de que él sea encerrado concienzudamente. Espero que su próxima etapa sea un deseo violento de matarlo a usted, a todos los perros, y probablemente a todos nosotros. Cuando despierte, se convencerá de que ninguno de nosotros somos seres humanos, y nada de lo que vea en el mundo alterará jamás su convicción. Sería más bondadoso dejarlo morir. Pero no podemos hacer eso, naturalmente. Blair será confinado en una cabaña y usted puede quedarse en la casa del cosmos, con su aparato de rayos cósmicos, lo cual es poco más o menos lo que haría a usted. Tengo que preparar un par de perros». Conan asintió con amargura. «Soy un ser humano. Haga ese test. Sus ojos. ¡Santo Dios! Si usted pudiera ver cómo me miran sus ojos». El comandante Gary observó con ansiedad cómo Clark, el encargado de los perros, sujetaba al perrazo pardo de Alaska. Mientras Cooper iniciaba el tratamiento de inyecciones, el perro se mostró reacio a colaborar. La aguja era dolorosa y ya lo habían pinchado bastante esa mañana. Cinco minutos de sutura mantenían encerrado un corte que le cruzaba la paletilla, las costillas y la mitad inferior de su cuerpo. Uno de los largos colmillos estaba roto. El fragmento que faltaba debía de hallarse sepultado, en el homóplato del monstruo que estaba sobre la mesa del edificio de la administración. «¿Cuánto demorará eso?» preguntó Gary, oprimiéndose suavemente el brazo. Estaba dolorido a causa del pinchazo que le hiciera el doctor Cooper para extraerle sangre. Cooper se encogió de hombros. «Para serle franco, no lo sé. Conozco el método general. Lo he usado con conejos, pero no lo he experimentado con perros. Son animales grandes y embarazosos, con los cuales no resulta cómodo trabajar. Naturalmente los conejos son preferibles, y por lo general sirven. En los parajes civilizados se pueden comprar conejos inmunes al hombre a los proveedores». «¿Para qué los usan allí?» preguntó Clark. La criminología es un campo de acción muy vasto. A dice que no ha asesinado a B, y que la sangre que aparece sobre su camisa proviene de haber matado a una gallina. El estado hace un test y entonces le toca a A explicar por qué la sangre reacciona cuando se trata de conejos inmunes al hombre, pero no cuando se trata de conejos inmunes a las gallinas. «¿Qué haremos con Blair mientras tanto?» preguntó Gary, con aire cansado. «Está muy bien que lo dejemos dormir donde está durante algún tiempo, pero cuando despierte…» «Berkeley y Benning están ajustando unas trancas sobre la puerta de la casa del cosmos», replicó Cooper, con aire ceñudo. «Conant está obrando como un caballero. Creo que quizá la forma en que lo miran los demás le hace desear la intimidad. Sabe Dios que, hasta ahora, todos hemos querido individualmente un poco de intimidad. Tendrá un plan bien definido cuando se despierte. ¿Han oído hablar alguna vez del viejo método para detener la propagación de la aftosa en las vacas?» Clark y Gary negaron silenciosamente con la cabeza. «Si no hay fiebre aftosa, no la habrá», explicó Cooper. «Uno se libera de ella matando a todos los animales que la tienen o que han estado cerca del animal enfermo». Blair es un biólogo y tiene miedo de ese ser a quien hemos puesto en libertad. Probablemente en estos momentos la respuesta aparece muy clara en su cerebro. «Matar a todos y a todo en este campamento antes de que una gaviota escúa o un albato serrante que llegue con la primavera venga casualmente por aquí y se contagie». Los labios de Clark se contrajeron en una sonrisa que parecía una mueca. «Eso me parece lógico. Si las cosas toman demasiado mal cáriz, quizá sea preferible dejar en libertad a Blair. Eso nos evitaría suicidarnos. También podríamos jurar que, si las cosas se ponen feas, cuidaremos de que eso suceda». Cooper rió con risa contenida. «El último hombre que quedaría vivo en el gran imán no sería un hombre», observó. «Alguien tiene que matar a esos, a esas cosas que no quieren matarse a sí mismos. ¿Comprenden? No tenemos suficiente termita para hacerlo todo a la vez, y ese explosivo de decanita no ayudaría a gran cosa. Se me ocurre que hasta pequeños trozos de uno de esos seres se bastarían a sí mismos». «Si ellos pueden modificar a voluntad su protoplasma, ¿no se modificarán simplemente a sí mismos convirtiéndose en pájaros y huyendo en vuelo?» Dijo Gary pensativamente. «¿Pueden leer todo lo relativo a los pájaros e imitar su estructura incluso sin haberlos visto? O imitar quizá a los mismos pájaros del planeta del cual provienen?» Cooper negó con la cabeza y ayudó a Clark a liberar al perro. «El hombre estudió a los pájaros durante siglos procurando hacer una máquina capaz de volar como ellos. Nunca consiguió descubrir el secreto de los pájaros. Obtuvo éxito sólo cuando se apartó totalmente de ese camino y ensayó métodos nuevos. Conocer la idea general del asunto y la estructura detallada del ala y el hueso y el tejido nervioso es algo muy distinto. Y en cuanto a los pájaros de otros mundos, probablemente las condiciones atmosféricas son aquí tan distintas que sus pájaros no podrían volar. Incluso es posible que ese ser proviniese de un planeta como Marte, donde la atmósfera es tan tenue que no hay pájaros». Berkeley entró en el edificio, arrastrando un cable de control de avión. «Asunto acabado, doctor. La casa del cosmos no puede ser abierta desde dentro. Ahora, ¿dónde encerramos a Blair?» Cooper miró a Gary. «No hay ningún edificio de biología. No sé dónde podríamos aislarlo». «¿Y el escondrijo oriental?» dijo Gary después de meditar un momento. «¿Podrá Blair cuidar de sí mismo? ¿O necesitará que lo cuiden? Estará en condiciones de hacerlo. Más vale que nos cuidemos nosotros», le aseguró sombríamente Cooper. «Lleve una cocina portátil, un par de bolsas de carbón, los víveres necesarios y algunas herramientas para equipar eso. Nadie ha estado allí desde el otoño último, ¿verdad? Si se pone alborotador, creo que eso podría ser una buena idea», opinó. Berkley dejó las herramientas que llevaba y miró a Gary. «Si lo que murmura ahora indica algo, Blair cantará de noche, y no nos gustará su canto». «¿Qué dice?» preguntó Cooper. Berkley meneó la cabeza. «No me molesté en escuchar mucho. Hágalo si quiere. Pero entendí que ese maldito estúpido soñó con todo lo que ha soñado McGrady y algo más. Durmió junto al monstruo cuando nos detuvimos en el rastro que venía del segundo magnético. No lo olvide. Soñó que ese ser estaba vivo y otros detalles. Y maldito sea, sabía que no todo era un sueño, o tenía motivos para saberlo. Sabía que aquel ser tenía facultades telepáticas que se agitaban vagamente y que no solo podía leer los cerebros, sino también proyectar los pensamientos. Esos no eran sueños, ¿comprende? Eran pensamientos extraviados que ese ser estaba transmitiendo, como transmite ahora sus pensamientos Blair, una especie de murmullo telepático en sueños. Es por eso que él sabía tanto sobre sus facultades. Creo que usted y yo, doctor, no somos tan sensibles. Si quiere creer en la telepatía. Tengo que creer, dijo con un suspiro Cooper. El doctor Rean, de la Universidad de Duke, ha probado que eso existe. Que algunas personas son mucho más sensibles que otras. Bueno, si quiere saber muchos detalles, vaya a escuchar la transmisión de Blair. Este ha hecho salir a la mayor parte de los muchachos del edificio de la administración. Keener está haciendo tintinear las cacerolas. Cuando no puede hacer sonar una cacerola, saca cenizas. A propósito, comandante, ¿qué haremos esta primavera, ahora que los aviones no cuentan? Gary suspiró. Me temo que nuestra expedición fracasará. No podemos dividir nuestras fuerzas ahora. No fracasará si seguimos viviendo y salimos de aquí, le prometió Cooper. El hallazgo que hemos hecho, si logramos controlarlo, es bastante importante. Los datos sobre los rayos cósmicos, la labor magnética y la tarea atmosférica no se verán grandemente entorpecidos. Gary rió sin alegría. Precisamente, yo estaba pensando en las transmisiones radiotelefónicas en que comunicaremos al mundo los maravillosos resultados de nuestros vuelos de exploración en que trataremos de engañar a hombres como Beard y Ellsworth en nuestro país, convenciéndolos de que estamos haciendo algo. Cooper asintió con aire grave. Adivinarán que sucede algo, pero también comprenderán que tenemos suficiente criterio para no apelar a esas tretas sin ningún motivo, y esperarán nuestro regreso para juzgarnos. Creo que el asunto se reduce a esto. Los hombres que saben lo suficiente para advertir nuestra desilusión, esperarán nuestro regreso. Los hombres que no tienen discreción y la fe suficientes para esperar, no tendrán la experiencia necesaria para notar un engaño. Conocemos suficientemente el estado de cosas existentes aquí como para hacer triunfar una buena impostura. Con tal de que no manden expediciones de salvamento, oro Gary. Cuando estemos listos para salir de aquí, si es que salimos algún día, tendremos que avisar al capitán Forsyth que nos traiga una partida de magnetos cuando venga. Pero no se preocupe por eso. Es decir, que podríamos no salir de aquí, ¿verdad? Preguntó Berkeley. Me estaba preguntando si una bonita y fluida descripción de una erupción o un terremoto mediante la radiotelefonía, con una buena explosión, usando una mecha de decanita debajo del micrófono, podría resultar útil. Nada desde luego mantendrá totalmente a raya a la gente, pero una de esas hermosas y melodramáticas escenas con el último hombre vivo podría ablandarla. Gary sonrió con auténtico humor. ¿Está tratando de calcular eso también toda la gente del campamento? Inquirió. Cooper se echó a reír. ¿Qué piensa usted, Gary? Confiamos en vencer, pero no estamos demasiado a nuestras anchas. Clark sonrió, abandonando por un instante al perro a quien intentaba calmar. Confiamos, dice usted, doctor.